¿Cómo valora este empate? Bueno, seguimos sin perder y eso es positivo. Está claro que hemos intentado ir a por la victoria, no ha podido ser y nada, hay que seguir y en la misma línea que estamos en una racha muy buena tanto de resultados como de juego. El campo era impracticable, no se podía ni jugar, sobre todo por las bandas, en medio también había muchos charcos, pero bueno, ya te digo, a todo lo pasado hemos podido jugar un poquito más directo, pero bueno, lo hemos intentado, hemos intentado jugar nuestro juego a pesar del campo y bueno, hemos conseguido un punto y nada, hay que seguir y ya está, ir a la semana que viene a Laurín y conseguir los tres puntos. ¿Algún parado del místico, ha hecho el capide, porque ha habido jugadas, sobre todo en Colbert, como el equipo ha habido mucho, ¿es algún capide, sobre el partido sobre trabajar las goles? Sí, está claro que los goles siempre son errores, nosotros sabíamos el potencial que tenían ellos ofensivamente, balón parado, y así ha llegado el gol, durante toda la semana el místico lo ha recalcado, sabíamos las jugadas que tenían, pero bueno, es todo fútbol, nos han rematado, nos han metido gol y bueno, ya te digo, como el árbitro yo creo que en la segunda parte nos ha metido muchos cornes que no eran, faltan, faltan, siempre a favor de ellos, casi no nos dejaban salir ni de nuestro campo, pero bueno, ya te digo, hay que corregir lo que hemos hecho, también hacer hincapié en las cosas positivas que hemos hecho bien y nada, seguir que esto es muy largo y estamos en una muy buena línea. Yo creo que muy bien, sobre todo por las sensaciones que estamos dejando, tanto dentro como fuera del campo también, o sea, dentro de cuando vamos a jugar fuera de nuestro estadio, antes era un poco lo que nos faltaba, jugar fuera de casa y hacer las cosas bien, yo creo que ahora lo estamos haciendo muy bien y fíjate la racha positiva que llevamos, tanto dentro como fuera, y no solo de resultados, sino también de juego, las sinceridades que transmite el equipo, yo me quedo con eso, las ganas que tiene este grupo y yo creo que hoy era un partido muy muy difícil de jugar, ellos son muy buen equipo también y sobre todo por el trono de juego que hemos podido y por la lluvia no hemos podido no desplegar nuestro juego y nada, yo creo que va a estar entre los tres, pero vamos, yo me quedo sin ninguna duda con mi equipo que más que nada porque lo hemos demostrado, no es porque lo diga yo, sino que lo hemos demostrado. Sí, pero bueno, fíjate, el Antequera perdió hoy en Huetorvega, muchos equipos están dejando puntos en otros campos, hay que jugar en todos los campos, nosotros sabemos que somos Real Hain y en todos los campos nos van a estar esperando, o sea que para nosotros va a ser muy difícil ir a todos los campos, no solo al campo de Linares y al del Palo, sino a la semana que viene incluso va a ser también complicado, y hay que seguir la misma línea que estamos haciendo, trabajando bien, como estamos haciendo y a seguir, que esto es muy largo y hay muy buenas sensaciones. ¿Qué ha entrado en el balón? Es gol, si te lo he dicho en línea, pero bueno, son situaciones que el árbitro hay que respetar y hasta tampoco hay que ponerlo de excusa. Gracias. Sí, la verdad que sí, si la lluvia no hubiera dejado la segunda parte, que hubiera estado un partido más bonito de ver para los espectadores, incluso para nosotros, porque no se podía jugar y hemos visto que la segunda parte era muy muy difícil, la primera no estaba lloviendo y se podía haber jugado un poco más y se ha visto, pero bueno, nos teníamos que haber adaptado a esa situación, no nos hemos podido y los dos equipos lo hemos intentado, aunque no se ha podido, pero bueno, un punto para cada uno y a seguir sumando y seguir trabajando para la semana que viene conseguir los tres puntos. Sí, la verdad que ha habido una de otras rebotes y la primera remata Antonio y yo estaba de espalda y creo que ahí ha sido cuando ha entrado el balón. Después, cuando a mí me ha pillado de cara, el portero la ha sacado, pero en la situación esa de que Antonio ha rematado el primer al que yo estaba de espalda, ahí ha sido cuando estaban diciendo a los compañeros que había entrado el balón. Bueno, yo individualmente todos jugábamos para hacerlo bien, pero lo principal es el colectivo, ¿no? La verdad que sí que hoy me he encontrado un poco cómodo, pero también la situación del campo que no estábamos bien, la primera parte de aquella banda donde yo estaba de preferencia estaba mucho mejor y he podido jugar más a mi juego, coger el balón y arrancar, en la segunda parte esta banda estaba más encharcada y se me ha complicado más, pero bueno, la verdad que a gusto he estado en la primera parte y yo estoy contento por mi trabajo y contento por el colectivo que nos hemos dejado la pieza y sabemos que luchando así vamos a conseguir nuestro objetivo. ¿Cómo está el vestuario? Después de que se haya frustrado este asalto al liderazgo, ¿cómo os habéis encontrado a todos los equipos con la tercera posición? Porque por lo que a ver, a Gendinares, al final, se han superado la jornada de una. Bueno, el vestuario está fuerte, el empate no nos ha gustado, evidentemente a ninguno, pero el vestuario está fuerte, sabemos que lo podemos hacer y lo vamos a conseguir porque llevamos 12 o 13 partidas, como ha dicho Dani, sumando sin perder y eso es positivo. Si tuviéramos una racha negativa de una vez perdido y hoy tampoco, pues la verdad que el vestuario está muy unido y está fuerte. Tampoco he visto a los compañeros malamente. Gracias.